¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Kim de Suter y si todavía no me conocen los invito a que se suscriban en mi canal y me sigan en todas mis redes sociales que se las dejo abajo en la cajita de descripción. El video de hoy es un video demasiado emocionante ya que tengo dos invitadas súper hiper mega especiales y ustedes obviamente las conocen además estoy en su super set y que entren las invitadas. ¡Oli! ¡Oli! ¿Cómo están? Yo soy Poché y yo soy Kalle. ¿No sabes? Ah, sí, perdón. ¡Oli, yo soy Kalle! Y yo soy Poché. Y bienvenidos a un nuevo video de Kim. Kim. Bueno, este video va a ser muy chévere ya que aquí tenemos estas cositas que son abre bocas, no sé cómo se llama este video. ¡Oh, my God! Pero va a ser muy chévere. No me agrada ni cinco. Me dan terror. Oigan, eso está muy abierto. Sí, yo sé. Por eso tienes que hacerle como así y te lo vas metiendo. Se ve muy rompible. Entonces, la idea es que una se lo meta, o sea, la idea es que por ejemplo yo me lo pongo y ellas tienen que adivinar lo que yo estoy diciendo. Ellas dicen, ¿y la que adivine? Se lo tiene que meter. Marica, eso está muy difícil de explicar. O sea, tú te lo pones, ¿verdad? Y tú vas a decir algo. Sí. ¿De lo que sea? Cualquier cosa, lo que yo quiera. Y la que pierda, o sea, la que no adivine, se lo tiene que meter. Se lo tiene que poner. O sea, ¿no entiendes? No. O sea, yo me lo... Oigan, esto no está creado para mi boca. Sí, obviamente. Como doblacito mío, ¿no? Yo me lo pongo en la boca. Y digo cualquier cosa. Ah, ya entendí, ya entendí. Y ustedes dos van a estar compitiendo. La que gane, pasa. No, se lo ponen. Y así es listo. Listo, perfecto. Voy a empezar nuevamente yo. La persona que pierda... ¿Cómo es? La que pierda tiene que dejar que las otras pongan lo que quieran. Lo que queramos. Ajá, lo que queramos. Igual la idea es que pongamos algo pesado. Algo pesado y pues igual ustedes van a... Hoy, entonces ustedes van a saber que es mentira cuando estén viendo este video que fue mentira. Listo. ¡Au! ¡Au! ¡Te va a romper la boca! ¡Au! ¡Kim! ¡Ya! ¡Au! ¡Ay, por Dios! ¡Au! 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 Porque se preocupan por sus bienestar! ¡Au! 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 ¡Por favor! ¡Au! 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 Fui a caries. ¿Qué? ¿Algo con caries? No. ¡Au! Policías, con anestesia, que usted era loca, no entendí nada de lo que hiciste. Fui a caries. ¿Aquí a caries? Y fuiste a los 17 años. Fui sueño de viaje, cuando tenía 16 años, ¿eraí mi caries? No. Mi viaje favorito fue cuando tenía 18 años. Mi viaje favorito fue cuando tenía 16 años, ¿eraí mi caries? Bueno, ahí perdí yo. Te quiero en ambas. Arica esta joda duele mucho. Me da miedo. Ahí saliendo con arduas de la oficina, si quieren sacar a las perras, y ahí se jara, jara de ida. Ya sé, ¿yo puedo decirlo? Ajá. Voy con Atlas saliendo de la oficina, me avisa si quieres que te recoja hoy de salida. Auxilia. Oigan, es impresionante porque uno ve como la calavera, ¿no? Como... Sí. Él es un guerrero. Y vas a... Me gustas. Él es... Él es un guerrero. Y va a salir adelante. Y va a salir adelante, ¿por qué? Porque es fuerte como su mamá. Porque es fuerte como su mamá. Y vos sabés, gente, ¿escribí eso? Ay, salieron papás. Ay, eso lo dijo lejos. Cuando casi operan a Ramón. Hoy estuve muy grata toda la mañana porque llevé a Atlas a la peluquería a que lo bañaran. Hoy estuve muy grata por la mañana porque llevé a Atlas a que lo bañaran. ¿Y se demoraron todo el día? ¿Y se demoraron todo el día? No. Ay, estuve muy grata toda la mañana porque llevé a Atlas a la peluquería a que lo bañaran. Se demoraron tres horas y media. Se demoraron tres horas y media. Pero es que siento ser las dos. ¿Por qué lo hago yo? Ay, es que yo voy a hablar perfectamente. O sea, que lo entiendo. Mira, está leyendo la hoja. Mándale la lengua hacia atrás. Hola. Hola, ¿qué va a ser? ¿Vas a ser de joven seguida y hablar? ¿Así que es muy bien y se su fiesta? Ay, no te lo voy a llevar. Hola, ¿cómo se va a ser de joven seguida? ¿Vas a ser de joven seguida? Ya, ¿dónde van? Vamos a la casa de una amiga y después de fiesta. Hola, ¿qué hacen? Hola, hola. ¿Dónde una amiga y después nos vamos de fiesta? Hola, hola, ¿qué hacen? Es el joven seguida y hablar de hoy. Es el que se hace de joven seguida y des de fiesta. ¿Qué van a hacer hoy? Oh, no. Hola, hola, ¿qué hacen? Vamos a salir. ¿Qué van a hacer hoy? Vamos a la joven seguida. Vamos para un matrimonio. Vamos a la joven seguida. Vamos para la casa de la bravilla. Vamos a la joven seguida. Maravillante, yo no. ¡Vamos a la joven seguida! ¿Qué van a hacer hoy en la joven seguida? Y a la hora, ¿qué mejor te quedé? Y a la hora, ¿qué mejor te quedé? Hoy casi le digo a mi crush. Uy, se te cayó el joven, que tengo madre. Pero hoy iba a salir re tranqui hasta que me controlé. Me amo. Hoy le dije a mi crush. No. Hoy casi le digo a mi crush. Hoy casi le digo a mi crush. Uy, se te cayó el joven, que tengo madre. ¿Eso es de Sofía Castro? Se te cayó el joven, que te envuelve, huevón. Se te cayó el joven, que te envuelve, huevón. No, yo no soy. Hoy casi le digo a mi crush. Uy, se te cayó el joven, que tengo madre, huevón. Yo también escucho el joven, escucho el joven. ¿Rehuelcón? No. ¿Sí? ¿Rehuelcón? No, no. ¿Owón? No entiendo. ¿Cuántas veces? Escuchen. Uy, se te cayó el joven. ¿Qué te envuelve, ojón? Mi amor. Sí, 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 sí. Ahorita alguno lo hacía. ¿Huevón? ¿Rehuelcón? ¡Huevón! Mi amor, mi amor. Mi amor. Se te cayó el joven, que te envuelve, ojón. ¿Jodón? ¿Quién? ¿Codón? Escúchame lo que estás diciendo. ¿Qué? Eso no lo que estás diciendo. Lo que dijo antes, ¿no entiendes? Se te cayó el joven, a ver. El papel. ¿Qué te envuelve? ¿Qué te envuelve? ¡Huevón! ¿Huevón? ¿Qué te envuelve, mi amor? ¡Ay, no! ¿Qué te envuelve, qué? ¡Ay, no! ¡El rico no hace la cara! ¡No! ¡El rico no hace la cara! Se te cayó el joven. ¿Qué te envuelve, ojón? ¡Huevón! ¡Ramón! Se te cayó el papel que te envuelve, huevón. Ahorita todavía has dicho la verdad. ¡Mi amor! ¿Laura? No, no. Sinónimo de dulce. Sinónimo de dulce. ¡No! ¡Volcón! 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 ¡Ah! No se tiene nada. Pero iba a salir de tranqui. ¿Pero iba a salir de tranqui? Pero me iba a salir de tranqui. Pero me iba a salir de tranqui. Hasta que me controlé. Hasta que me controlé. ¡Me amo! ¡Me amo! ¿Te amo o me amo? ¡Me amo! Sé que con otras yo he equivocado, sé que va contra el mundo y he perdido la esperanza. ¿Se va contra el mundo y el perder y la esperanza? Todo. Sé que con otras yo me he equivocado. Se va contra el mundo. Sé que con otras yo he equivocado, sé que he dado contra el mundo y he perdido la esperanza. Sé que con otras me he equivocado, sé que he dado contra el mundo y he perdido los esperados. No seas tan cruel. No busques hacer gestos. No seas tan cruel, no busques más pretextos. No seas tan cruel, no busques más pretextos. No seas tan cruel, no busques más pretextos. Hola destino. Disculpa la molestia. Me dirías en quejarte de mi vida, abrazo a Katy Poche. En vez de quejarte de mi vida, me dirías en quejarte de mi vida, abrazo a Katy Poche. Hola destino. Disculpa destino. Disculpa la molestia. Hola destino, disculpa la molestia. ¿En qué parte de mi vida, abrazo a Katy Poche? ¿En qué parte de mi vida podría abrazar a Katy Poche? Dime en qué parte de mi vida. Hola destino, disculpa la molestia. Me dirías en quejarte de mi vida, abrazo a Katy Poche. Espero tus respuestas. Gracias. Gracias. No necesito una alarma porque tengo un gato que a las 7 am ya está sobre mi cara. No necesito alarma porque a las 7 am ya tengo un gato que está sobre mi cara. ¡Rombre! ¿No le estaba aliando como la boca? Yo, Rina. Mi hija. ¡Dios mío! ¡Qué burdez! Yo, Rina, que Mark Zuckerberg creó Facebook para que Katy Poche hicieran live todos los días o cuando ellas quieran. Lo que ellos decidan hacer como irse a Instagram no está bien. El ojo. Lo tolero. Aún así las Katy las ha salvado. Yo quiero que Mark Zuckerberg creó Facebook para que Katy Poche hagan Facebook live. Para que Katy Poche hicieran Facebook live todos los días. Para que Katy Poche hicieran live todos los días o cuando ellas quieran. Lo que ellos decidan hacer como dice Instagram no está bien, pero ojo. Lo tolero. Aún así. Aún así. Aún así las Katy las ha salvado. Yo gané. Igual yo quería hacer este. Katy Poche, preciosas de mi corazón. Las amo mucho, 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 mucho. Me merecen lo mejor. Un saludo y tan oro para ustedes, princesitas. Los datos de Nebula. Arre, las amo. Katy Poche, preciosas de mi corazón. Las amo mucho, 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 mucho. Se merecen todo lo mejor. Princesitas. Atentamente. Arre. A ver. Ay, ratofines. Hola, ratofines. Yo dije soy. ¿Sí? Hola, ratofines. Ja, ja, las amo. ¿Y para cuándo el matrimonio? Hola, ratofines. Ja, ja, las amo. ¿Para cuándo el matrimonio? ¿Y a quién gana? Ahí ya ganamos nosotras y tú perdiste. Así que tenemos que ponerte un tuit. Bueno, y ya obviamente perdí yo. Así que la penitencia es que ellas me pongan el tuit que quieran. Súper, hiper, mega pesado. Y ustedes no van a saber qué fue una penitencia hasta este video. La idea es que ustedes adivinen cuál fue el tuit que ellas me pusieron. Así que lo dejan en los comentarios adivinando. Exacto. Bueno, esperamos que les haya encantado este video. No olviden darle like y comentar abajo el tuit que creen que ellas me pusieron. Exacto. Los amamos muchísimo, muchísimo. Y suscríbanse a su canal, ¿no? Y a nuestros. Y a nuestros. A mí creo que todos ya están suscritos. Entonces, si no han visto el video que subimos en el canal de ellas, entonces pongan pausa en este video y van a ir en el de ellas. Le dan like y se suscriban en el canal. Exacto. Los amamos. Gracias por invitarnos. Los amamos. Los amamos y les mandamos muchos besos. Los amamos. Los amamos. Los amamos. Los amamos. Los amamos. Los amamos.